A partir de hoy Aparece el tiempo cuando estoy contigo amor Solo estamos tú y yo No hace falta más Que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy me entrego el corazón Mi secreto es mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Tú eres para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy Te acompaña en mis latidos Vas conmigo en mis sentidos Pienso que si estoy contigo Ya no hay nadie alrededor Solo estamos tú y yo No hace falta más Que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy Te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí El destino hizo un plan casi perfecto Nos queremos con flores Con virtudes, con temores Nos amamos a pesar de los defectos A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy Te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy Te digo que te amo 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 Te digo que te amo